La María Tiene un sueño de mujer Donde hay mucho que perder En un beso que ella ve La María ¿Qué le importa padecer? Llegar a palidecer En su loca fantasía Lo que no sabe la María todavía Es lo engañoso que resulta el oro ver Y mi cariño que por ella fue agonía Y que le dio felicidad Con mi pobreza ya lo sé Y hasta verán Como al pasar Ya perderán La María Que sueña todavía La palabra mami Mamita Que bien te cae a ti María Ay la María Que sueña todavía Mira como sueño Yo en ti de noche Ay la María Que sueña todavía Si amar es un pecado Quiero ser pecador Ay por ti María Quiero saber En qué tú estás pensando En tu loca fantasía Ay la María Que sueña todavía Ay María Que yo te quiero Yo te adoro Tú eres mi único tesoro Ay la María Que sueña todavía Ay María Pero sigue soñando Es conmigo amada mía Ay la María Que sueña todavía Tú eres la mami Que tiene chocolate Que me gusta a mí Ay que rica esta María Ay la María Que sueña todavía Mira por ti yo lloraría Y por ti hasta mataría Ay la María Que sueña todavía Mira que linda va Como caminaste el pavimento Mueve María Música 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 Gracias por ver el video.